Hola amiguitos, hoy vamos a jugar el juego, este juego, eh, pixe con piña, eh, bueno, así que, vamos a ver, créditos, no, jugar, ok, que, son niños bailando, oye, bueno, pues no puedo interactuar, pues claro, oye, bueno, perdón si no he hecho ningún directo, para los cinco mil, pero no importa, a ver, este juego yo lo he visto en YouTube, y pues, me interesó jugarlo, bueno, ya lo tenía desde antes, bueno, ya que, eh, así que, ¿dónde está el volcán? ¿Dónde está el volcán? ¿Dónde está mi volcán? Tom, de esta Melvo, ahí está el volcán, a ver, pixe con, ¿por qué no tienes cara? Ah, no, si tienes, uh, me puedo agachar, eh, eh, con el espacio, vamos a ver cómo se ve, uy, se bien chido, no manches, no, Ahí sí vio mi personaje, ¿no? Gracias Bueno, ya me voy Uy, lavita Vente pa' acá ¿Sabes cuántos vértices tiene esa lava, no? No Ah Ah, oye, córrele, córrele, córrele ¿Qué? ¡Córrele! ¿Qué te he dicho? Pero no, deciden quemarse, ¿verdad? No, córrele, que no escuches los gritos No, no, no haces chismes, ¿verdad? No, tú tampoco ¡Córrele! No manches No, 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 no pueden correr, nada Hola, dándole comida a los gallos A las palomas Bueno, pues ya no las de así, córrele Porque mira, ahí te viene una cosa, lo, bueno Eres el único que se dio cuenta, pero, ¿por qué no le corres, eh? ¡Córrele! A ver ¡Míralo! ¿Qué cosa? ¡Oh! 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 ¡No! Tío, no, ¿por qué las plantas? A ver ¡Córrele! ¡Ya! ¡Córrele! ¡Córrele! Andan así de flojos, ¿no? ¿Flojos? Pero se están bailando ¿Cuál flojos? ¡Flojos de correr! Y están haciendo ejercicio, aparte Correr también es ejercicio ¡Ay, no manches! Bueno Toda la gente quemada Y así fue el final del juego ¡Pizza con piña! ¡Mi mundo especial! Piña Oye, ¿por qué solamente hay una piña? Sí, verdad ¿Qué? ¡Uh! ¡Combina con la letra! ¡Dia! ¡De Valen! ¡De Valen! ¿Quién es De Valen? El que... el que... el que habrá de los vértices de... Cárdeno Pambor ¿Y sabes quién le hizo la implementación del volcán? ¿En serio? Sí ¡Ya! ¡Dia! 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 ¡Pero estamos en 2024! Bueno, cuando sea 2025 no más juzguen Y cuando sea 2027 tampoco ¡Y cuando sea 2027 tampoco! ¡Dia! 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 Ok, vamos a sacar otro final que yo conozco ¿Cuál? A ver, ¿cuál? 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 Mira ¿Jugar? ¿Va a jugar? ¿Y activa el volcán? ¿Al volcán? Sí Ok Y tú tienes que encontrar un barco ¿Un barco? Sí A ver A ver Vamos a buscar el volcanito Y estás bailando y como a buscar el volcáncido Aquí, no No me deja pasar No, pues ni Ni nada Ah, bueno, ya No, ni madres Deja de decir maldiciones Ajá Pues el video original era no, ni vergas ¿Ah? ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Ve al barco! ¡Ve un barco! ¿Rápido? Eh, sí Sí, encuentro un barco Y ve rápido allá Voy rápido, Rabi ¿Qué? No Vamos, córrele, córrele, córrele Córrele, gordo Córrele, gordo Sí, es como A ver Ahí vi un punto Ahí está Ahí está Y ahí te tienes que subir ¿Rápido? Sí Córrele, córrele, gordo Córrele, Axel Córrele, Axel Córrele, gordo Lo que sea Ya no te tienes que esperar A que las demás personas vayan Y lo manejen Llevamos Una hora Nada, no es cierto Que tardado es, ¿no? Mira ese güey Bueno, apérense ¿Ya están empezando? ¡Ya están empezando! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Pensé que era para la cámara ¡Rápido! 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 ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Es para ver adelante! ¡Eh, sí! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Oye, señora ¿Por qué antes están preocupadas? ¿Un tiburón? ¡Tiburón! ¡Sí, es cierto! ¡Un tiburón ahí! ¡Tiburón! ¡Ah! ¡Ey! ¡Qué saco, piñada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vine a ple! ¡On pizza! ¡Alba! ¡De Valen! ¡Alba Vago! ¡Smoothie! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Modelado por The Valen! ¡The Sound Effect! ¡Epic! ¡Song! ¡Media! ¡Y Diquid! ¡Diquid! ¡Eonidis! ¡Vivis! ¡Salir! ¡Ay! ¡Y! ¡Pues aquí el video de ahora! ¡Jejeje! Para que vean que no solo jugamos Poppy Playtime Y mostrándonos los fondos ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Oye! Probablemente hagamos otro video de Poppy Playtime ¡No mames! ¡Que no se trae nada! ¡Nado! ¡Pero va a estar muy oscuro! ¡Va a estar muy oscuro! ¡Va a estar muy oscuro! ¡Sí! ¡Va a estar muy oscuro!